Bueno, Chascona es desarrollar videojuegos. Ha hecho juegos tan memorables talescom, ¿no? Y... ¿Cuál? ¡También! Un torne. Y de repente, siempre que sale un juego de mierda, por ejemplo, salió Mongaz. Ahí está, el charlo de nuevo, muchas gracias por el surgir. En Mongaz yo estaba naciendo en mi carrera. Pero esa hueá de haber sido tu primera clase, ese juego de mierda, se hablen muy pico en la hueá, es super realizante. ¡Hazte la boca! Después sale un cabro culiao canadiense, que no lo conoce nadie, que con la boca se paró, y hace un juego de power, que... forrado. Y le escuchas, ¿cómo este cabro culiao de 13 años? ¿Cómo va a poder estar con todo el sueño? Se le gradiense, huevo. Siempre hay que hacer un juego de mierda, así como que es muy bueno. La huevo. La huevo. Chacona, ¿vos puedes haber hecho esto en un rato, huevo? ¿En un rato? Chacona, ¿una recomendación de tu carrera? Quiero estudiar realidad virtual y videojuego. ¿Alguna opción? No hay capulabrala acá. Andate. No, la carrera es muy linda. Pero es una ensalada de cosas y a veces dicen el que poco... No, el que mucho... Mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Entonces te tenis que tú, por tu cuenta, no por la U, especializarte. Pero en la U te cuentan así como tu profe, por ejemplo, te dice... Yo estoy trabajando haciendo videojuego en esto... ¿Los profes por lo menos trabajan en esa hueva? O huevo son profes nomás. No, sí. Hay... Habían profes que hacían su... Oye, charlos. Muchas gracias por el otro sub. De regalito. Gracias. Habían... Habían profes que hacían su propia empresa, ¿caché? Ya. Ahora que quedaron en cierto tiempo ya... Depende del destino, pero... Normalmente los profes como que no es que trabajaran para tal hueva. Habían sí profes, por ejemplo, que eran más como los de arte. Como por ejemplo... El de Concepar trabajaba para Mito y Leyenda. Ya. Ahí... Creo que yo diría dos juegos memorables que hicieron como empresas chilenas. Que fue uno que era donde a Resident Evil, que no me acuerdo cómo se llamaba. El Tormented Soul. Ya. Que era muy bueno. No lo jugué, eh. Pero como que llevo muy buenas críticas. O sea, era bueno. Y hoy uno de peleas por eso, ¿no? Que también era chileno. Y después sale el Kong, no sé qué hueá. Que hueá. El peor juego de la historia, pero votaba por todo el mundo. Ya, pero ahí son problemas de... Son varios factores. Pues lo viste, ¿sabes? Sí. Es que había gente... Es que igual es el peor juego de la historia, pero está bueno. A menos que te reembolsen en 1 hora 59, po hueá. Pero igual... Encontré su income vendiéndolo. Porque la hueá vale pico y la gente quiere mostrar la hueá más mal del mundo, po hueá. Puede ganar plata haciendo una hueá de mierda. Pero valió tú. No, pero fueron muchos factores, hueá. En... Entre ellos, los publicadores, los publicos. Los publicos, sí. Que se mandaron cagas así como que pidieron hueá. Imposible en tiempo, imposible. Entonces los hueones... No dieron más, pues. Oye, ya, los otros son más. Oye, si querías que no te podías mandar los cinco juntos. No sé si lo estás diciendo de buena onda, de generoso, o por ir al carrete, pero... Voy a decir los cinco juntos. Ahí me dice ahí. No, pero el juego de Kong era... No, es que... Es que era muy malo. Es que yo creo que hay un problema en dirección de arte que dejó pasar esa hueá. Pero yo creo que la dejó pasar por lo mismo, porque ya no quedaba más tiempo, hueá. Y la hueá tenía que... O lo subía y lo subía. Entonces... Y más encima del tema de presupuesto y todo. Entonces, no. Bueno, muchos factores. O sea, el tema, por ejemplo, al publisher, ¿cuánto te cobran a ti por cada venta? Por ejemplo, Steam, ¿cuánto te cobra como porcentaje o te cobra de una vez? No, creo que es por venta. Ya. Pero no... No es como indagado tampoco, porque... Tuve una clase... De esta hueá. De que, por ejemplo, haces tu propia empresa de videojuegos y toda la hueá. Y la posibilidad de que la hueá falle son el 95%. Ya. Entonces... Y yo no soy... No soy de las personas que dicen, Juan, voy a hacer esto y voy a triunfar, ¿caché? Yo soy de las personas más precavidas. Como que... Me gusta... Hacerlo con tiempo, dedicado. Y cantear el terreno, ¿caché? Me gusta esa hueá. Entonces, como que... Por lo mismo, no me he dedicado a ver así como si me pillan poble, ché. O por ejemplo... Pero, ¿actualmente tenés como un proyecto para hacer un juego de algo? ¿Tenés una idea de cómo será? No. Juego no. O sea, tengo siempre ideas de juegos, porque esa hueá siempre huele en la mente. Pero... Ahora estoy trabajando más en APIs. Que una... Una API es como... A ver... Ah, ¿una API? Una API. Ah, ¿sí será que es una API? Pero no tiene que ver con juegos. Que es una API. Es como una hueá que te manda información de vuelta como según un inventario o según lo que sea, ¿no? Sí, como que por detrás hace toda la pega de que el usuario necesita para ciertas hueás de recibir información y bla, 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 ¿caché? Entonces sí, pues estoy... Estoy haciendo cosas que no son de videojuegos, pero sí de programación, que es lo que al final... ¿Pero que lo aprendiste igual en tu carrera? Programación. ¿Qué te dijeron tus padres, por ejemplo, cuando les decíais... No, yo creo que... Es como la historia del... Que tiene una banda de música. O sea, cuando tus papás te decían... Hija, esto no te va a llevar a ningún lado. O te apoyaron. No, es que nunca tuve como... Como que tener que preguntarle a mis papás. Claro. Porque bueno, tenía la gratuidad con la hueá, como que... Tampoco era como que, papás, hay que tener que pagar estos millones para... ¿Caché? Pero... Mi mamá, al menos, siempre fue de... De como decir... Puta vale. Dile lo que creí. Y al final, claro, pues yo pensaba de que había... Porque en realidad hay campo, pero hay campo por todas las ramas que tiene la hueá. ¿Caché? No hay campo como en el videojuego como tal. Hay una empresa que en Chile tú puedes postular y decir... Bueno... Por ejemplo, esto bueno que hicieron el Tormented Souls. El... Tú puedes postular a esa empresa que sí están trabajando en otros juegos y decir... Bueno, yo estudié esta cuestión, quiero trabajar con ustedes. Sí, no. ¿Tienes que matar a un hueón para entrar? Sí. Claro. Sí, porque son muy pocas las empresas que triunfaron como esa. ¿Cómo se llama esa empresa? El... No, la de ellos no me la sé. Pero creo que... Ni siquiera es como la empresa full chilena según entiendo. Como que... Hay varios metidos y ahí hay una chilena. ¿Caché? Entonces... Pero por ejemplo... Catch a Invade Love. Que son los hueones como que se meten en realidad virtual. Y eso es como una empresa ya que está... Hecha. ¿Caché? Y ya está consolidada de toda la hueón. I wanna be. En la I wanna be son los que hicieron la hueá del compo. ¿Del qué? Del compo. Sí, es lo mismo. Pero no de la I wanna be. No de la I wanna be. Ah no, que hay otro hueón. Es que es como... Es como la parodia de época. Lo hicieron a I wanna be por eso. Ah, ya. Ah, lo conoce de llamar I wanna be. I wanna be. Sí, sí, sí. Que se hagan contacto. O sea, en cualquier carrera al final está guay. Y la supe después de salir. Porque yo igual soy... Yo sé que aquí me veo... Yo sé que aquí me veo por sociable. Y tal, tal, tal. Pero igual yo caché que cuando tú me conociste... Cachaste que era muy... Terrible polla. Pero es que ya he madurado como persona. No, pero... No, pero es porque tengo la confianza contigo. ¿Caché? Pero así como en general yo no hablo mucho con la gente. ¿Caché? Entonces nunca me dicen los contactos. Y como no tengo contactos... No tengo pega. Simple. Entonces háganse los contactos. No es... No sean unos porros culiados si quieren. Pasen con el 4, pero pasen. Pero... Eh... Pesa mucho más un contacto que los... Los puros 7, igual. Es en ciberseguridad. Es peluda así. Cacho uno. Se paga muy bien, bueno. Sí. Se paga bien en ciberseguridad. Pero es más peluda. Listo. Ah... Ya, pero no comencemos más de carrera, por dios. Cambiamos el tema. Un amigo...